¿Empezamos? ¿Empezamos? Venga, te traigo las victorias ¿Quieres que salte? Prévalo Venga, rápido Con la etiqueta y todo lo voy a hacer Voy a intentar su victoria A ver qué pasa ¿Qué? ¿Sale, YouTube? ¿No? ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a intentar su victoria Gracias por ver el video.